Música Música Pues ahora yo quiero cambiar Música Música ¿Quién vota con todos los discos? ¿Quién vota por la tu? Ayuda. ¿Quién vota por la tu? ¿Quién vota por la tu? ¿Dispositivos electrónicos? Voy a poner el vestido. ¿Y luego cuál viene? ¿Robot? A ver, Sergio, te toca el nombre de acuerdo. ¿De acuerdo a qué estoy escribiendo? Cámara. No. ¿Ya vienes cámara? De momento sí. ¿Eso lo borré? Eh, borro un poco. Oye. Claro. Ah, hola. Tres. 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 Gracias. 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 A ver, ya acabamos. Me toca a mí grabar sería esta no tiene que grabar continuará continuará Yo creo que se entiende Sí, está muy bien Porque lo cambiamos de color ¿Estáis todos de acuerdo? No, todos no estamos Pero la mayoría No, no es mayoría Una, dos, tres Dispositivos electrónicos de grabación Sirve para grabar Ejemplos, videocámaras Ya estamos para grabar ¿Vosotros ya estáis? Uno, dos, tres Memorias y medios de almacenamiento Sirve para guardar Vídeos, fotos y películas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.